En este TikTok yo os enseñaré los charms de mi pulsera de Pandora Porque tengo una pulsera de Pandora Este es mi primer charm, el corazoncito Lo recibí el año pasado, el 31 de enero Que cumplo años, entonces cumplía 29 años Y me dieron el corazoncito además de la pulsera entera El siguiente fue un autorregalo que me hice Por un éxito que recibí Tiene un aquí, es de mi casa de Hogwarts, Ravenclaw El tercero es de un tren de vapor, es el expreso de Hogwarts El cuarto es un buen mensajero de Hogwarts Con una cartita entre las garras Aquí lo podéis ver mejor La carta tiene un lacrecito rojo Luego está la chistera del sombrerero loco Con su etiqueta de precio Y un naipe Y al otro lado está Alicia Las rosas del jardín de la reina Luego al otro lado el frasco de poción para encoger Tiene a Alicia en el interior Una vez ella se ha bebido el contenido Y una etiqueta que en vez de poner Bébeme pone siempre curiosa Está buenísima Alicia aquí Luego este es el gato risón del País de las Maravillas Ese gato de la gran sonrisa que puede aparecer y desaparecer a voluntad Luego después del gato risón tenemos el atrapasueños Que es de UNICEF Tiene plumas azules Y con el dinero que hice al comprar el atrapasueños Se ayudaron a niños Necesitados Y luego por último está la señora Potts La tetera de la bella y la bestia Con Chip su hijotacita Está muy bien detallada Llevan los mismos ¡Suscríbete al canal!